Buenas tardes, míster. Hola, buenas tardes. Preguntarle por la noticia de última hora, que es la vuelta de Cristiano Piccini al Valencia. ¿Cómo valora usted el regreso del italiano con todas las posibilidades deportivas que ofrece por la demarcación que tiene el jugador? Y preguntarle también si esto le preocupa que sea el parapeto perfecto para que el club no traiga más refuerzos. Gracias. Bueno, sobre Cristiano ya es un jugador que conocemos, que ya tuve la oportunidad de trabajar con él en pretemporada. Y bueno, un gran profesional y a la espera de ver en qué condiciones viene y sobre todo en condiciones físicas. Y a partir de ahí veremos en qué medida puede ayudar más o menos a un equipo que desde luego en la posición que él actúa, pues no estamos sobrados de efectivos. Y lo otro, bueno, no sé. Ya te digo, es un jugador que viene y estamos en pleno mercado y confío en que vengan refuerzos. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía. Cuando quieras, David. Buenas tardes, ministro. Hola. Le quería preguntar sobre Carlos Solé. El otro día en rueda de prensa dijo que no quería forzar con la situación del futbolista porque tenía molestias y acabó jugando los 90 minutos. Quería saber cómo ha ido evolucionando estos días y ha tenido molestias y si estará al 100% para el próximo partido. Bueno, pues está en una situación parecida. La verdad sigue arrastrando molestias. No sé cuánto tiempo las va a tener que soportar. Creo que la actitud que tiene el jugador a ayudar y a estar disponible hace que todo sea más fácil. Pero bueno, desde luego hay algunos, no solo él, hay algunos jugadores que arrastran molestias y como en esta situación que estamos actualmente de mucho partido, de poca recuperación, pues no ayuda a que esas molestias se recuperen con más facilidad. Pero bueno, es algo soportable. Ya te digo, lo hace soportable en gran medida la actitud que tiene Carlos en este caso, como el resto de jugadores. Y bueno, creo que va a estar disponible para los próximos partidos. Es el turno de Diario Marca, de Diego Picó. Cuando quieras, Diego. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacerte dos preguntas muy rápidas. Una es de mercado, con el tema de Pichini. ¿Era el jugador que necesitabas de primera opción para reportar el lateral derecho o ha habido otras opciones? Y la segunda es, me gustaría preguntarte por Sevilla, en Copa del Rey. El equipo no anda sobrado de efectivos, no anda sobrado de buenos resultados. Le toca al Valencia y al Sevilla, en Copa del Rey, en primera vez que es jugar. Parece como un golpe duro, ¿no?, para jugar ese partido. Bueno, yo ya transmití, como ya sabéis, hace tiempo las necesidades que creía que tenía el equipo y a partir de ahí el club actúa, decide y ha creído oportuno la vuelta de un jugador que fue cedido a principio de temporada. Bueno, como ya he dicho antes, es una posición en la que no estamos muy sobrados de efectivos y toda la ayuda será siempre bienvenida. Con respecto a la Copa, bueno, creo que es un rival exigente, un rival realmente exigente y el hecho de jugar fuera de casa todavía lo hace más. Me hubiera gustado el sorteo con independencia de que rival haber tenido la oportunidad de jugarlo en casa. No ha sido así y, bueno, una vez que ya sale el rival, pues solo vemos las opciones que queremos tener de continuar, vemos la eliminatoria abierta y con esa intención vamos a pelear. Es el turno de Blanquinegres, de Pablo Márquez, cuando quieras, Pablo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar, porque en el centro del campo hay problemas con Uruguay, que terminó mal el partido, con Vaz, que está sancionado. ¿Podría ser una oportunidad para Copa en titular contra Atlético de Madrid? Bueno, ya sabéis que no voy a anticipar el once, pero por contestar a tu pregunta, pues creo que Copa ha sido siempre una opción, al igual que Vicente Esquerdo. Que ambos han jugado minutos en Liga, han sido titulares en Copa, Vicente también en Liga, y que son opciones. En el momento que están en la plantilla son opciones. Es cierto que no tenemos muchos jugadores en esas posiciones y que actualmente, pues tanto Carlos como Uros pasan por algunas molestias físicas y Dani también lo tenemos esta semana sancionado y bueno, pues se abre un poquito más esas opciones. Bueno, bien sea de inicio, bien sea a lo largo de los 90 minutos, son jugadores con los que contamos, con los que vamos a contar y en los que confiamos plenamente. Es el turno de Apunt Media, Chimo Tamarí, cuando quieras, Chimo. Hola, Javi, buenas. Hola. Mi cuestión va sobre la ampliación de contrato de Gabriel Paulista de ayer. Esto inevitablemente da tranquilidad al jugador. No sé si también le da tranquilidad a usted de que al menos no se lo van a vender por ahora. ¿Cuál es su valoración sobre esta opción? Bueno, más allá de posibles ventas o no, que lo dejamos al margen, lo que voy a hacer es valorar muy positivamente esa renovación. Primero, porque creo que el jugador está contento por ello, como así me lo ha manifestado y nos lo ha manifestado a todos. Y creo que es un motivo de alegría que un jugador de su calidad profesional, de su calidad humana, pues siga mucho tiempo en el club. Por otro lado, entiendo que el club también considera que Gaby es un jugador muy válido por mucho tiempo y que creo que han llegado a un acuerdo rápido. Por lo tanto, contento por ambas partes y que creo que es un gran valor para el club. Es el turno de Cadena Ser, Carlos Martínez. Cuando quieras, Carlos. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Has dicho en tu primera respuesta confío en que lleguen jugadores. Yo te quiero preguntar por tu sensación particular y personal. Y que seas lo más sincero posible. Es una pregunta básicamente de sí o no. Por la experiencia previa, todo lo que pasó en el mercado de verano, todas las conversaciones que tuviste en tu momento y las que hayas tenido ahora, las que han podido trascender a la prensa y las que no. Quiero preguntarte por tu sensación personal. Javi, gracias. ¿Crees que en estos pocos días que faltan para que se cierre el mercado va a llegar algún refuerzo, más allá de que no hay un mensaje, al Valencián? Bueno, lo que, no sé, es que lo que crea yo es en cierto modo relativo. Lo importante es que el club está trabajando en ello, me transmite que van a atraer jugadores y es lo que pienso que puede suceder. Lo demás, pues ya, como te digo, no es tan importante. Lo más importante es que con fichajes o sin fichajes tenemos muchos partidos por jugar y tenemos muchos partidos que ganar. Y eso es en lo que realmente estoy más preocupado en estos momentos. Es el turno de diario, Asconrado, Valle. Cuando quieras, Asconrado. Hola. Hola. Hablando de partidos, mañana Juan contra el Atlético de Madrid, un rival que creo que hace más o menos un mes o un mes y medio para encontrar ellos. ¿Qué partido tan reciente les sirve de algún tipo de referencia o de ser un partido completamente diferente? Yo no sé. Bueno, sí, yo creo que, hombre, de referencia siempre nos sirve. Creo que a pesar de que puede haber variaciones en los onces o que puede haber, en su caso también tienen algún jugador lesionado, sancionados y, bueno, pues al final puede haber alguna combinación de jugadores diferentes. Sí que nos sirve para saber la dificultad que tiene, primero, que es un equipo que solo ha salido derrotado en una ocasión. Los números realmente que tiene son extraordinarios, con 44 puntos, con 17 partidos jugados. Solo una derrota. Bueno, unos números realmente, como digo, extraordinarios y, bueno, y que además, aparte de todos los números, creo que está compitiendo a un nivel altísimo con esos partidos ganados en los últimos minutos, también cuando les hace falta que es sinónimo de ese empuje y de esa ambición que tiene el equipo. Y, bueno, nos enfrentamos, como digo, a un equipo difícil, como ya lo hicimos en la primera vuelta. Es cierto que con un autogol caímos derrotados, que no tuvimos muchas opciones de ataque, fueron muy contadas, pero que el trabajo defensivo nos mantuvo en el partido durante muchos minutos. Desde luego hay que tener ese partido presente en cuanto a la exigencia en el trabajo defensivo y en intentar ser más ambiciosos en nuestro ataque para tener opciones de realmente ganar, cosa que muchos han intentado y que solo uno ha conseguido.